hola hola bienvenidos a este canal pues bien ahora les tengo un baño para el dinero de esas veces que necesitas más suerte para que lleguen más clientes para que tengas más recompensas hacia el negocio así que pues bueno es suerte para el dinero el dinero llama cliente hay muchas clasificaciones de baños así que pues bueno vámonos con los materiales muy fácil de encontrar saben que yo se los pongo fácil para que los consigan en un lugar como donde venden chiles chiles secos especias este abarroterías y todo eso no bueno en otros países no sé cómo se llama pero pues no tenemos lo que es un coco el coco es para abrir camino completamente en todo en general también puede ser hasta para la salud para purificar para el para el amor pero no el amor como una hacia una persona sino el amor personal y pues bueno también tenemos lo que es laurel laurel ese laurel es seco puede ser laurel fresco también fresco seco como sea es lo mismo para la victoria el laurel se utiliza eso para la victoria para ganar para obtener el premio ok y tenemos lo que es anís anís en semilla puede ser también anís en de estrella por si llegan a preguntarme también puede servir cuantos anís es de estrella unos 10 más o menos ok el anís está regido por elemento aire y por el planeta regente júpiter que te dará la expansión la expansión en tu dinero en tu negocio te ayudará demasiado el anís también para el comercio ya que atrae fácil a los clientes con este anís así que pues bueno necesitamos lo que ven aquí pues bueno una cazuela con agua esto más o menos como cinco litros tú puedes colocar si quieres más agua o menos agua esto consiste en si tú estás acostumbrado a bañarte en regadera bañate en regadera y al final con un bote te enjuagas con esto o directamente tú te puedes bañar directamente con esto al final lo puedes colar porque pues el anís como es muy pequeño pues como que si quedan este a veces los restos en el cabello entonces es recomendable colar o utilizar anís de estrella para que no queden tantos residuos así que pues bueno para iniciar con esta preparación necesitamos pues bueno partir este coco hay que hay que sacarle el agua completamente o sea lo que se va a utilizar va a ser el agua del coco así que pues bueno voy a sacarle el agua y ahorita regreso pues bueno ya regresamos aquí ya le quite la tapita mire qué bonito se ve esto hasta creo voy a hacer un ritual con este coco que me quedo aquí adentro se le pueden agregar algunas cositas podemos hacer otro breve camino hablando de ritual así que pues bueno voy a guardar este cascaroncito no me lo voy a comer lo voy a lo voy a ritualizar agregar ahí es más voy a agregar aquí los nombres de ustedes pero para eso es lo subiré a la comunidad la comunidad la encuentras muy fácil te metes a mi canal y ahí te aparece lo que es vídeo lista de reproducción acerca de o sea acerca de mi canal y la comunidad así ya que tuve la comunidad ahí me vas a poner tus nombres ahí sí me vas a poner tus nombres completos para que los agregue aquí y va a ser para abrir los caminos así que pues bueno ya que agregaron este que voy a dejar agregaron lo que es el agua de coco el agua de coco vamos a agregar ahora lo que son las pues ahora sí que las partes no nos agrega directamente así rápido o sea cuando tú vas echando tuve pensando en lo que tú quieres obtener visualiza 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 quiero tantos clientes quiero tanto dinero necesito pagar x cosa este que me paguen también también es como un págame pronto ya después echa el anís que todo venga a mí que todo fluya que el dinero sea fácil para mí ok entonces lo van agregando agregando así por partes entonces ya cuando se estén bañando yo siempre he recomendado que pues bueno visualiza en cuanto tú ya te estás echando el agua visualiza lo visualiza lo no 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 hagas que 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 hagan todo el trabajo estas hierbas e tienes que visualizar bien tu petición y y todo por favor no le dejes el trabajo a las hierbas así que pues bueno ya esto se va a empezar a calentar y pues bueno este ahorita les 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 grabo como ya esto ya está se está calentando ok pues bueno esto ya está calentando ya voy a pagar lo que es la estufa saben camino me gusta que esto hierva entonces pues bueno hagan esto para que pues todo se revuelva el agua el agua de coco la orela el anís pues bueno si me preguntan ustedes y bueno gracias por llegar hasta casa este minuto de vídeo porque pues a veces ya nada más ven y ya cortan pero pues aquí en mi canal yo siempre siempre he puesto lo que son los tips otros tips secretos al final de los vídeos entonces pues bueno no es tan conveniente que ya le den corte a este vídeo yo creo que hay que escuchar y número uno en la magia no hay tiempo que quiere decir eso si tú me dices cuando da resultado cuando me van a pagar cuando voy a tener no si tú piensas eso estás creando inseguridad hacia estos baños si entonces tú hazlo las veces que tú creas que sean necesarias yo sé que esto lo buscas por necesidad y lo entiendo pero hazlo porque crees crees que esto te va a funcionar por eso iré subiendo diferentes categorías de baños ya estoy preparando varios este para que para que tú elijas qué es lo que quieres qué es el que quieres ajá apenas tengo dos tengo uno anterior que también está muy bueno pero es como para otra cosa esa es para otra cosa entonces cambia mucho y tiene que ver mucho las hierbas que tú apliques ok si tú dices bueno yo le quiero agregar más cosas ok sí pero que sean convenientes esas hierbas hacia el dinero porque a veces pueden ser para la purificación y adiós el dinero porque si tú agregas otra hierba de purificación que aparte el coco es de purificación pero si me agregas como el romero o otras cosas otras hierbas como mejorana o tomillo para purificación adiós dinero lo que pasará solamente te purificará y te irá bien pero bien emocionalmente pero hacia el dinero no tendrías que colocar una hierba especialmente para el dinero pero bueno pues bueno muchas gracias esto por favor hazlo con amor hazlo porque realmente pues quieres ver un buen cambio en tu persona recuerden que ese coco lo voy a ritualizar con sus nombres de ustedes así que pues bueno tienes que estar suscrito también para que también te aparezca la comunidad y ser parte de este canal ¿no? que pues va en crecimiento y me siento muy agradecido con todos ustedes así que pues bueno eso es todo muchas gracias gracias y suerte emperador gracias gracias Gracias.